¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a brichar! No es Cancún, es Guatacruz Y en todo queda ya lea Y ya llegan las hembras Vamos a culear En la filia ¡Vamos a bolichear! Dejo mi carro Tomamos foro con Pelos chetos Y los pagos Quiero yo entrar Con mi trato Quiero yo entrar Con mi porro Vengo mi hembra y está Con la culeo Esto es la quidia Noche de jodá A ellos les gusta el pi De toquen Toma mi carneta Me echa frené Yo me quedo Llego yo el micro Más el cheto Ahora me peleo Vamos Guaduz 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 Ya borró Shit Ya le Los roblitos Hacienda Y es Diabra A farm Con Con Cuidado Con la perra Ahí viene El bruto Te toque Yo toque Yo toque Yo toque Yo toque Yo toque Vamos de una marrón En el Vicky Toma por el pul Pelas patas palach Muy bien Ey pelito Vamos a mantis Paso la peluda Porque mi hija She She Bass She Bass Bass Yeah Grick Me Pero son El K Solo no jodas Estoy un divertido Como Buen Game Estoy また He And Veo Arrón Chac Sol En Arrón Salendo De Un taxi De Su amiga La Verna De Pap D Ha La H Hombro a esa casa Una chupada Banda hecha plaza Cercas de los pozos Fuego colombios Qué rico ese coche Hasta la salida tomando algo de fruto De Cancún, de Santa Cruz Todo queda ahí allá Ya llegó en las hembras La noche pa' brechar Los chetos en Maru Niñito en el tono Primero se mueve previa El carro da vuelta Corona en la plaza Ya llegó la orquídea De Cancún, de Santa Cruz Todos quieren yalear Ya llegó en las hembras Vamos a culear Es la orquídea ¡Fuerte los abrazos! ¡Buenísimas! ¡Buenísimas! ¡Buenísimas y señores! ¡Ex Video Talking! ¡Bienvenido a City TV Bolivia! ¡Token! 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 Nosotros estamos contentos Porque hoy es martes de ¡Token! 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 Ya es matemática Ya está ya La pasan cagan Aquí siempre Genial Querido Ex Video Talking Primera vez que lo estoy Entrevistando Y justamente le voy a preguntar ¿Hace cuánto tiempo Ya está en esto de la música Mi hermana? Uy Estoy hace Años Desde los 13 años Pero con el trap Estoy hace 4 o 5 años Desde que se hizo un boom ¡Wow! Mire hace mucho tiempo ¿No? Así es Yo creo que hay que tener Un poquito más de inspiración Al momento de escribir sus letras Porque la verdad Que son muy conmovedoras Me encanta el ritmo del track que le pone Es más un trap americano Tipo de Atlanta Porque yo más escucho más trap de Playboy Carty, Travis Scott y todo eso Más, más, más Buenísimo Explicanos un poquito más de esta canción A ver en qué fue inspirado La canción se llama Orquídea O sea Habla de los días jueves, viernes, sábado y domingo En la noche en Santa Cruz Los boliches La fiesta La confra La joda La joda Marte y miércoles Sí, pero esa es ya otra canción, ¿no? Es otra canción Es ya una pelada que hice Para la siguiente Genial Ex Video Talking ¿Cuál es el nombre de la segunda canción Que nos va a interpretar? La segunda canción se llama Se mete Se mete Se mete Oye Se mete Se mete Se mete Puedo mandar un saludo a mi Por supuesto Un saludo para la pasanca gang Para los camberos Para mis dialas Para mis mujeres Para los que me funaron Para todos Para los que me queden tumbar Para todos Hasta para las que me odian Y las feministas igual Que las quiero mucho Pero Ex Video Talking está arriba, ¿no? Rompiéndola Arriba Bueno, genial Ya saben, señoras y señores ¿Cómo podemos seguirlo en las redes sociales, querido Token? Estoy como Ex Video Token En cualquier lugar Spotify, Apple Music TikTok Twitter Hasta en la página, ya saben Prevía en todo Oiga, me llama la atención Del segundo tema musical Que nos va a interpretar esta mañana Comenten, así breve y conciso ¿Por qué el nombre de la canción? O sea, el tema me habla sobre una Una ex Ya Que tenía Ojo, que todas mis canciones Son inspiradas por mí O por mis amigos Ya Así que nada He inventado Todo es real Ya, el tema Habla sobre una Que era mi ex Que se me metía O sea, era muy loca Era muy loca Muy, muy, muy loca Se metía de todo Y me hacía problema Así que Es una historia muy Bueno, escuchemos entonces Relato de la canción Señoras y señores Lo dejamos en el estudio A Ex Video Token Yeah Tengo mi arma Tu puta está en mi cama Ella me va a decir Fumemos ya pehuit Ella es muy loca Se cree una rockstar Una rockstar Ella es una loca Y mi cama es alborota Toco y se moja Mite mucha coca Ella es una loca Y mi cama es alborota Toco y se moja LCD Quiere a Token Quemamos todo el día Hasta que se quede Me dice Se queda toda Es una santa Con cara de crack Ella utiliza Perfume de Chanel Ella se muere Por ver a Token Hacemos del amor La cama dorsal Ella se muere Por ver a Token Tengo mi arma Tu puta está en mi cama Ella me va a decir Fumemos ya pehuit Es muy loca Se cree una rockstar Y se mete mucha coca Ella es una loca Y mi cama es alborota La toco y se moja Se mete mucha coca Ella es una loca Y mi cama es alborota La toco y se moja Token Dilo tuyo Tu cuerpo dice Recuerdo en Cancún Requisito con Red Bull En tu contacto del iPhone estoy Dice Token Siento mi amor Amor va a entender Quiere a Token Yo soy su dealer Su jefe también Tu culo va a retumbar Te quito tu falda Ella me dice Papito Token Deme duro Porque me la vas a meter Tengo mi arma Tu puta está en mi cama Ella me va a decir Fumemos ya pehuit Es muy loca Se cree una rockstar LSD Quiere a Token Quemamos todo el día Hasta que se quede dead Me dice Ay Se queda toda high Es una santa Con cara de crack Yeah 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 Se mete mucha coca Ella es una loca Y mi cama es alborota La toco y se moja Se mete mucha coca Ella es una loca Y mi cama es alborota La toco y se moja Se mete mucha coca La toco y se moja 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 La toco y se moja